Hola, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video de compras que hice en Target. Primero pasé a Target y después ahí en la misma plaza está Burlington y pasé a comprar algunas cosas. Y me enteré que en Target había unas cosas en oferta y pasé a ver qué encontraba. Lo primero que encontré en Target fue esta corona. Esta la quiero para poner adentro en una puerta que tengo adentro, ya sea del pantry o de la cocina. Está muy linda, parece de las que vienen en otoño, en fall. Esta estaba a su precio normal como en $28 y yo pagué, tenía el 25% de descuento y yo pagué como $20 o menos. Y aquí tengo el recibo de Target y pagué $15.79. Por esta me encantó. También en Target encontré, en Target también encontré esta maceta que ya hace tiempo le traía ganas, pero no la compraba porque estaba en $35. Y también tenía el 25% de descuento, es bien pesada, tiene el hoyo adentro. Esta maceta ya la quería, me encantó. Y también en Target encontré, bueno, en Target ya iba especialmente a buscar este limpiador, este jabón limpiador de la Roche-Posay. Es para piel grasosa, anormal y este costó $15. Y en Target también encontré este letrero que dice, wash your hands, me gustó, aquí lo puse en mi baño, en el baño de visitas. Y en Burlington encontré este jarrón divino en gris y en blanco, este lo quiero tal vez para mi baño. Este lo quiero tal vez para el baño de visitas, me encantó. Este estaba en oferta por $10.99. Encontré otro jarrón pequeño también en Burlington. Este también me encantó, tiene textura blanco con beige, me gustó muchísimo. Este costó, este no tenía precio pero dijo que costaba $5.99, se me hizo muy buen precio. Y también lo compré. En Burlington también encontré este tapete de plástico para poner la comida de mi gato y su baño. Me gustó, es resistente, también puede ser para un perro, pero pues yo tengo mi gato y aquí pondré su comida y el baño, no sé qué quepa aquí. En Burlington también encontré esta blusa, me encantó esta blusa. Está en una talla fina, es de una tela finita, linda, me gustó la manga, me gustó el color, me gustó todo de esta blusita. Yo soy talla S y esta costó $9.99, se me hace bien linda y se ve de muy muy buena calidad. También en Burlington encontré este bodysuit, es de la marca de Banana Republic, me encantó el diseño y me gustó el color. Esta es talla S, $10.99, es de muy muy buena calidad, me encantó. La tela se ve divina. Y en Burlington también me encontré esta blusita, está bien bonita también, me gustó bastante. Me gustó también, es manga corta, también de muy buena calidad, es de la marca American Eagle. He tenido suerte para encontrar ropa de American Eagle en Burlington. Esta costó $9.99 y yo soy talla S. Sí, me encantó. Y en Burlington también me encontré estas botas divinas que me encantaron de la marca que es, me gustaron bastante, están bien bien cómodas. Me gusta el tacón, todo me gustan de estas botas, todo, todo me gusta. Estas sí costaron un poco caras, costaron $39.99, bueno a mí se me hacen caras, pero pues se me hace buen precio pues porque es de buena calidad, se ven de buena calidad. Pues me gustó que dice la marca Guess aquí, están divinas. Y continuando con la ropa donde encontré este pantalón de la marca Levi's. Es, es skinny jeans, pero no, no estira para nada, para nada. A ver si me queda todavía porque no sé si me vaya a quedar. Es talla 27, estaba en oferta por $10.99. No me lo he probado todavía porque apenas hoy, hoy fui a la tienda, hoy lo compré igual. Si no me queda, lo regreso. Pero se me hizo bien bonito, ojalá me quede. No, lo malo que no estira nada, nada. No sé si me vaya a quedar o no, pero se los quería mostrar. En Burlington también encontré contenedores, los voy a poner en el baño de visita. O sea, tal vez aquí con los hilos, hilo dental y cotonetes, algo así. A ver. Y el otro día también pasé por TJ Maxx y compré estas sandalias de la marca Steve Madden. Me gustaron muchísimo estas sandalias. Nada más que no me las he puesto, se las quería mostrar. Están bien cómodas, también costaron $39.99. Se me hacen un poco caras también, pero pues me gusta mucho esa marca de Steve Madden también. Y me gustaron mucho este tipo de sandalias. Bueno, mis amigas, este era todo. Espero les haya gustado este mini haul, este mini video de las compras que realicé. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y dale me gusta si te gustó el video. Y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Gracias.